Corte informativo de Grupo Mármor Informa Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, le presento un resumen de las noticias generadas hasta el momento, las más importantes aquí en Michoacán. Este lunes el senador Raúl Morón Orozco, en entrevista exclusiva en Grupo Mármor, anunció su renuncia al Partido de la Revolución Democrática por no coincidir con la actual postura que el Partido del Sol Azteca ha tomado al conformar una alianza o un frente con el Partido Acción Nacional. Aquí, el Partido de la Revolución Democrática es la primera fuerza, enfatizó el militante fundador de este instituto político, Silvano Aureoles Conejo, y también llamó a sus correligionarios a no descuidar el Frente Ciudadano por Michoacán. Familiares cercanos de la mayoría de los elementos caídos durante esta administración estatal han ingresado a trabajar como policías o personal administrativo en la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, informó el titular de la dependencia, Juan Bernardo Corona Martínez. Recuerde que tenemos más información en nuestras redes sociales y nuestro portal a las 2 de la tarde en Top 91.5 FM también. Ahí lo espero con más noticias de Grupo Mármor Informa.